Para qué vanidad en esta vida, si al mismo sitio vamos todos a llegar Allí llega el pobre, llega el rico, tarde que temprano nos toca este final Para qué tanto orgullo en este mundo, si en la tumba somos todos tan igual Y cuando nos llegue esta partida, de aquí nada nos vamos a llevar Para qué llenarnos de nostalgia, si no supimos valorar a quien se fue Mejor brindemos nuestro amor y nuestra ayuda, ahora que los podemos tener Mejor brindemos nuestro amor y nuestra ayuda, ahora que los podemos tener Para qué tanta angustia y tanto llanto, por aquel ser querido que partió Si en vida olvidamos que existía, no apreciamos el amor que nos brindó Si en vida olvidamos que existía, no apreciamos el amor que nos brindó Para qué llenarnos de nostalgia, si no supimos valorar a quien se fue Mejor brindemos nuestro amor y nuestra ayuda, ahora que los podemos tener Mejor brindemos nuestro amor y nuestra ayuda, ahora que los podemos tener Ahora que los podemos tener Ahora que los podemos tener Ahora que los podemos tener